Los deportes para ver las últimas novedades que vamos conociendo a cuentagotas, como de todos los equipos también del deporte. Sí, vamos a hacer una por partida doble noticias del Deportivo Guadalajara. Primero porque se ha marchado un futbolista, segundo porque como hemos adelantado ya en nuestro informativo, hoy hacen tres años de su mayor éxito deportivo que fue el ascenso en Miranda de Ebro. Vamos a recordar imágenes históricas y a contarles por dónde andábamos nosotros por aquella época. Pero lo primero es la actualidad y es que en el Deportivo Guadalajara ya vamos conociendo a través de los propios jugadores la tercera baja. La ha anunciado en las redes sociales, insistimos, es la tercera baja de la plantilla del año pasado y se trata del mediocampista asturiano Prosi que ha fichado por el Cartagena. Prosi llegó a Guadalajara el pasado verano de la mano de terrazas cuando el club aún albergaba esperanzas de jugar en segunda división. En esta campaña había sido un habitual para Carlos Pérez Salvachúa, pero diversas lesiones le habían hecho rendir de manera irregular, perdiéndose muchos partidos. Prosi es el tercer jugador del Deportivo que confirma que no sigue tras el capitán Spín que se marcha a Grecia, a Larisa de segunda división y Quique que ya saben firmó el primero por el Almería de primera división. Así las cosas, la noticia de hoy es la baja de Prosi que se suma a la del capitán José Antonio Spín y a la de Quique, el pichichi de la pasada campaña. Y decíamos que hoy, precisamente, 26 de junio, hace tres años, del ascenso del Deportivo Guadalajara. Así lo vivíamos nosotros y lo dábamos en directo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ahora más que nunca, ahora, 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 ahora. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! ¡Viva! Viva! 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 ¡Viva! Viva! 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 Es un campeonato en el cual te aseguras que hay un cierto nivel. Luego, evidentemente, hay ligas muy fuertes y hay ligas menos fuertes. Pero, en principio, la gran mayoría de equipos son de un nivel bastante aceptable y son muy competitivos. Pero, como en lo más general, el DECA Fútbol Sala puede ser la anfición que es el campeón, es quien defiende el título en este caso. Son todos equipos muy competitivos y con un gran nivel y que, evidentemente, quieren participar y ganar el torneo. Cada uno, me imagino, que dará lo mejor de sí mismo, tanto en chicos como en chicas. Chicas, desconozco porque femenino todavía no tenemos. Pero, bueno, algunas sí he visto jugar por aquí en Guadalajara, Chilo Eches, el Fontanar también lo conozco un poquillo. Y yo creo que puede ser un nivel también un poquito alto. Pues hasta aquí los deportes de este jueves. Mañana viernes más y lo que tengamos por delante para el fin de semana. Gracias, José Virgilio. Hasta mañana. Nosotros, antes de despedirnos, vamos a ver el tiempo. Para hoy tendremos cielo nuboso, tendiendo por la tarde a poco nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente acompañados de tormentas en la Serranía y Parameras, donde existe una posibilidad de que sean localmente fuertes y menos probables intensas en el resto de la provincia. Las temperaturas en ligero a moderado ascenso. En Guadalajara tendremos 27 grados de máxima y 16 de mínima, en Sigüenza 22 grados de máxima y 12 de mínima y en Molina de Aragón 25 grados de máxima y 13 de mínima. Los vientos de componente oeste flojos. Para mañana viernes tendremos cielo poco nuboso despejado con nubosidad de evolución diurna en el sistema ibérico. Las temperaturas mínimas sin cambios significativos y las máximas en moderado ascenso. En Guadalajara tendremos 31 grados de máxima y 15 de mínima, en Sigüenza 25 grados de máxima y 12 de mínima y en Molina de Aragón 30 grados de máxima y 9 de mínima. Los vientos flojos variables girando a suroeste durante la mañana y con intervalos de moderado en las horas centrales del día. Hasta aquí la información de esta jornada. No tenemos tiempo para más. Nos vamos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales. Pasen un buen día y hasta mañana. Pasen un buen día y hasta mañana.